No vales nada, deberías de haberte ido con tu madre Dolor ¿Sabemos realmente lo que es eso? No, 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 no A veces intentar esconderse, ser invisible para el resto del mundo Es la forma más fácil de que te encuentren No, 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 no Hey, hey, serás igual que tu madre ¿Qué pasa? Que no te pagan el salario mínimo ¡Dorra! A ver si te mu... ¡Aaah, Dios! Afrontar el infierno solo, triste y desamparado Puede sacar los demonios más escondidos de la persona más tierna Dolor Simple y a la vez complejo Hola ¿Día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno.